Don Armando, también gente que cuando consulta sobre el tema del anticristo y usted mencionó ahora un poquito de esto, pero lo del nuevo orden económico mundial también, que mucha gente está haciendo la consulta, ¿es esto, el preámbulo o estamos hablando ya de un nuevo orden económico mundial por lo que los países están hablando? Otra vez es impresionante las profecías bíblicas. La tercera parte de la Biblia, estamos hablando casi del 33% de la Biblia, es profecías. Entonces, desde luego que las profecías bíblicas es una de las evidencias más grandes que Dios nos deja para que sepamos que Él es Dios y que Él es el único que puede poner el futuro cronológicamente en orden, tal como lo encontramos, por ejemplo, en el libro de Daniel de los imperios que sucesivamente fueron surgiendo en la historia humana. Y todas estas profecías nos hablan otra vez de que realmente Dios es el único que puede poner en orden la historia para demostrarnos que Él tiene el control de la historia. Hace 2.000 años se escribió el libro del Apocalipsis por el apóstol Juan, fue el último de los apóstoles. Posiblemente Él tenía como 95, 96 años de edad cuando tuvo la visión de Jesucristo en la isla de Patmos para escribir el Apocalipsis. Y en este libro maravilloso encontramos en el capítulo 13, hace 2.000 años, que cuando surge el anticristo va a surgir paralelamente con un líder religioso, o sea, el falso profeta que se llama la Biblia. Ahora es importante esto también, una cosa es la gran ramera de Apocalipsis 17 y otra cosa es el falso profeta. Entonces, el falso profeta va a ser un individuo, no sabemos de dónde va a surgir, pero va a tener poderes sobrenaturales. Y va a ser el falso profeta el que va a imponer la marca del 666. Como dice el versículo 15 en adelante, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia y hacía que todos grandes y pequeños se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiera comprar ni vender más que el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, hace dos mil años la Biblia nos muestra que vendría el tiempo cuando se controlaría a la raza humana mediante una marca y a través de la economía. Esto es impresionante, porque cómo podía saber Juan hace dos mil años que esto pudo haber sido posible cuando se inventó el internet, los chips actuales y la época cibernética en la que nos encontramos. Nadie hubiera imaginado que se podría controlar a todos los seres humanos con una marca si no se hubieran inventado los chips. Ahora bien, en el año 2008, ¿se acuerdan ustedes que tuvimos la primera caída de la Bolsa de Valores del siglo XXI? 777 puntos. Grandes, grandes hombres, millonarios, multimillonarios y billonarios comenzaron a quitarse la vida. Vimos nosotros que la crisis financiera que alcanzó al mundo entero en 2008 fue como un efecto dominó porque fue como un virus que se dispersó contagiando al mundo. Millones de seres humanos vivieron bajo el temor, la angustia, el pánico, la psicosis y la histeria colectiva. Millonarios como Adolfo Merkel, de 74 años, cuyo imperio incluía a las compañías más grandes del mundo de cemento y de farmacéuticas de Europa, se suicidó a través, arrajándose a las vías de un tren el 5 de enero del 2009 por causa de la crisis global económica. Otro hombre, millonario en ese tiempo, Kirk Stephenson, millonario, se suicidó por esta crisis en Londres, era el dueño, el CEO de Ollivant y el 8 de septiembre del 2009 se quita la vida también por la crisis económica. Esta crisis económica que ahorita está atravesando el mundo está pavimentando el camino porque es el caldo de cultivo para todos los dictadores. Si recordamos cómo entró el Partido Nacional Socialista Alemán de los nazis, Hitler entró a una Alemania arruinada por la Primera Guerra Mundial y por la Gran Depresión de 1930. Entonces, ahí fue donde surgió este hombre, este dictador, para poder prometerle al mundo que realmente él traía la solución porque el mundo busca siempre, siempre la solución aquí abajo y no arriba. Como dice la Biblia, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro no viene del petróleo, ni del dólar, ni de la situación económica. Nuestro socorro viene de Jehová cuando confiamos en él. Entonces, todas estas circunstancias actuales me hablan que estamos realmente acercándonos o pavimentando el camino para este nuevo orden mundial económico porque la Biblia lo profetizó que se controlaría el mundo por una marca económica y en Apocalipsis 18 encontramos a la Babilonia comercial donde el nuevo orden de empresarios van a ser mercaderes marítimos. Dice, desde los barcos lloraron por la caída de la ciudad y van a llorar por todo lo que se hacía. Pero es increíble que la Biblia termine mostrándonos que es el comercio a donde se dirige el mundo. Ahora, antes de esto, hay una profecía sorprendente en el libro de Zacarías capítulo 5 que nos habla claramente de esto que estamos nosotros hablando y que es maravilloso. Dice en Zacarías capítulo 5, versículo 5 en adelante que un ángel comenzó a hablar con el profeta Zacarías y le dijo, ¿qué es lo que ves? Y entonces le contesta, un efa. El efa era la medida del comercio en Israel bajo el Antiguo Testamento. Un efa equivalía o más o menos era igual a una 2.5 litros o era la medida del comercio también para poder medir el grano. Entonces, Zacarías ve la visión del comercio y se le llama la maldición, la iniquidad. Y dice la Biblia en el versículo 9, Alcélago a mis ojos dice Zacarías y dos mujeres salieron trayendo alas, el viento, como las de la cigüeña. La cigüeña es un animal inmundo en Levítico capítulo 11. Y alzaron entre el efa, entre el cielo y la tierra. O sea, el comercio lo subieron entre el cielo y la tierra. Versículo 10. Dijo el ángel, ¿a dónde llevan el efa? O sea, ¿a dónde se va a trasladar el comercio? Versículo 11. Y él me respondió, Para que le sea edificada casa en tierra de Sinar. ¡Qué tremendo! La palabra o la frase tierra de Sinar o la tierra de los caldeos equivale en la Biblia a lo que es actualmente la nación de Irak y de Siria, la antigua Mesopotamia. Entonces, aquí no hay interpretaciones figurativas o simbólicas en el apocalipsis que la gran Babilonia es esto o aquello. Literalmente, el mundo va a sorprenderse de que la bolsa de valores de Nueva York, donde se encuentra ahorita Wall Street, va a ser llevada, como dice aquí, va a ser trasladada a otro punto en el globo terráqueo, a otro continente, donde ahí se va a convertir el Medio Oriente, de acuerdo a las profecías bíblicas, en el más grande centro comercial del futuro. Así que el comercio ahorita, ¿verdad?, es lo que la gente ahorita oía hace dos o tres horas una paisana o una mexicana ahí en Nueva York que tenía un salón de belleza y se lo quitaron. Y ella dijo, bueno, ¿cómo voy a sobrevivir? ¿Qué hizo? Comenzó a freír enchiladas potosinas y enchiladas de Jalisco en su casa y ahora vende la comida a domicilio y se le está llenando afuera de la casa porque es por llevar la comida, desde luego. Pero, ¿de qué forma sobrevivimos? Vendiendo algo. Entonces, esto es una de las ventajas que tienen los pueblos latinoamericanos, ¿verdad? Ahora, decimos que en México nadie se muere de hambre porque se ponen en la calle a vender chicles, a vender esto, a vender... Ahorita están con los negocios de las mascarillas en la frontera, en fin. Pero el comercio es algo que siempre ha existido y es a lo cual el mundo se dirige. Entonces, esta pandemia que estamos atravesando, yo no tengo la menor duda porque Europa está completamente en la olla de la economía. El Fondo Monetario Internacional ya casi no tiene dinero y España, Portugal, Italia y Grecia están completamente en la ruina económica. Está sobreviviendo Alemania, un poquito más Francia, Inglaterra ya se separó de Europa. Todo está completamente conformándose para que nosotros veamos el cumplimiento de una forma maravillosamente cronológica como Dios la puso en la Biblia ante nuestros ojos. Así que, de veras, démosle gracias a Dios que no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Abramos nuestros ojos, nuestra redención se acerca, arrepintámonos de todas aquellas cosas que tenemos que arrepentirnos todos los días porque todos los días el arrepentimiento significa cambiar nuestra manera de pensar y tenemos cada día, cada semana, cada mes ser mejores. Hay tantas cosas que podríamos traer arrastrando de nuestros meses o años pasados que Dios nos está mostrando ahorita para que podamos nosotros presentarnos irreprensibles en el tribunal de Jesucristo.